Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto E6 Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos los botones Con el botón de bajar volumen vamos a ubicar una palabra llamada Recovery Mode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido Enseguida va a aparecer un robot para entrar el menú al cual vamos a ocupar Vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen Soltamos los botones con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Aquí bajamos hasta la tercera opción y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima